Hola a todos mi nombre es Lonnie y les doy la más cordial bienvenida a estos tutoriales de diseño gráfico con Canva El día de hoy vamos a trabajar nuevamente ya con algo que no es de redes sociales Vamos a trabajar con un ebook o un libro virtual o un libro electrónico Pues vamos a buscar diseños para poder trabajar en ebooks Entonces aquí por ejemplo nos dan portada de ebook Pero quiero que vean todo lo que sale de ebook en general no solo las portadas porque hay cosas muy interesantes Entonces cuando ustedes quieran hacer por ejemplo algún libro o le quieran hacer diseño de algún libro O incluso hacer algún documento podrían utilizar alguna de estas plantillas que les pudiera servir Para algún manual, para algún recetario, para algún documento importante de su trabajo Ustedes podrían utilizar alguno de estos Por ejemplo aquí pues hay bastantes opciones Incluso aquí hay más que nada pues hay hasta anuncios que era lo que querían que veran también Por ejemplo estos Que vean nuevo ebook, este es un anuncio igual que este Entonces podríamos ocupar por ejemplo este parece más revista que libro Pero hay muchas muchas opciones Y por ejemplo esto me gusta mucho, esto lo quiero hacer al ratito Vamos a abrir este documentito Para que lo trabajemos al rato Voy a buscar otra vez otro ebook Pero así portada Y vamos a buscar Algo que sea interesante Este me gustó mucho Pero podríamos buscar algo mejor Algo que tenga bastantes elementos Hay de muchos temas, depende de lo que ustedes quieran hacer Ahí está como para encuentros infantiles Pues hay muchas cosas aquí que la verdad pues Ahí se puede pasar uno nada más viendo y viendo y viendo Cuál sería el ideal También estar buscando el La opción más ideal A veces te puede llevar mucho más tiempo A veces puedes utilizar una Y pues tú le vayas haciendo diferentes cambios Dependiendo lo que tú necesites Pero hasta ahorita no hay alguno que me convenza Alguno que tenga algo de diseño Hay demasiadas opciones realmente Entonces pues a veces Te quedas viendo a ver cuál puede ser la mejor Miren aquí este por ejemplo Tiene seis Este me gusta Pero para hacer el libro completo Oigan entonces Vamos a utilizar este Y voy a aplicar las seis páginas Entonces aquí pues lo que voy a hacer es cambiarle Pues lo que es el fondo, la letra Y voy a poner algo de diseño por ejemplo Diseño gráfico A ver pero en los elementos recuerden O en fotos vamos a buscar diseño gráfico Como hemos hecho algunas veces Diseño gráfico, ahí está Y vamos a poner por ejemplo este Ay no me gusta como queda Vamos a buscar otro Algo Que de preferencia esté en vertical O lo importante es en vertical Vamos a ver si este queda Parece que este no se puede aplicar Vamos a buscar otro Tal vez este podría ser Y sí, tal vez Aquí vamos a mover un poquito más para acá Para que se vea más lo que es el diseño Ahorita no me interesa tanto la chica Sino que se vea el trabajo de diseño Y aquí podemos poner por ejemplo Que lo de atrás En vez de que esté arrosado Vamos a ponerlo negro Y que este Este que sea así Que sea blanco Vamos a hacer un poquito serio Entonces aquí en vez de esta letra Bruiser Vamos a buscar Algo Es como esto Algo un poquito más Este me gusta Aquí le podemos poner Por ejemplo Que diga Licklony Y lo voy a poner Por ejemplo aquí a un lado Pero en vez de que sea así Lo voy a poner blanco Yo como ya les he mostrado Pues me gusta hacer Mi propia sombra Voy a acercarme un poquito Para que yo pueda trabajar sobre esto Voy a pasar al frente Más o menos que quede Así Por ejemplo Entonces aquí yo ya puse Pues ciertas Ciertos elementos en la portada Ahí voy a regresar Ya me moví Y aquí pues Estas partes de acá Pues no me gustan mucho Pero podemos quitarlas Y lo que podríamos hacer Es buscar algo Ahora si Nos elementos Dijo Como un brochazo Podría ser Aquí hay mucho brochazo De maquillaje Yo buscaba algo Tipo acuarela Vamos a ver Si hay algo así De acuarela Más o menos Tal vez esto de aquí Pero voy a ponerlo En negro Que se vean como que Trazos En algunos lados ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, esto me gusta Para que sean trazos En otro color Y así podemos seguir Poniendo diferentes elementos Dependiendo de lo que Ustedes quieran Entonces vamos a dejar este Y este por acá Por ejemplo Nada más como Un adorno Si quieren lo pueden quitar O sea yo Simplemente estoy dando ideas ¿No? Entonces aquí Y ya podemos pasar A lo que es el Contenido Aquí que ponemos Contenido Así tal cual Y ponemos aquí Pues dependiendo De lo que ustedes manejen ¿No? Aquí pues yo simplemente Voy a poner capítulo 1 Aunque sea Oiga redundante Pero simplemente Para que ustedes vean Que pueden poner Lo que ustedes gusten Igual capítulo 2 Y capítulo 3 Muy bien Entonces Aquí igual Pues le voy a cambiar El color No me voy a quedar Así nada más Vamos a ponerle El rojo No, está muy feo Vamos a dejarlo así Y este Vamos a ponerlo En blanco Ahí está Para que resalte Ahí está Y tal vez Lo que podríamos hacer Para darle Un poquito más de color Es que Cada capítulo Le pongamos un color distinto No sé Azul Algún color tipo Amarillito Y aquí Un color rojo Para darle Algo de color ¿No? Este rojo No, este de aquí Entonces aquí Ya tenemos Pues el contenido Que va a tener este libro Y pues cada uno De los capítulos Por ejemplo Si ya pusimos Que el capítulo 2 Va a ser naranja Pues vamos a hacerlo Vamos a poner aquí Que sea un poquito Naranjín Y este de aquí Este circulito Igual vamos a hacerlo Un poquito más claro Para que se note Ahí está Este Y podríamos hacer Que la letra Pues ya quede Blanca Para que resalte Y ya tenemos aquí También un diseño Del capítulo Y aquí Pues ya Podríamos poner Alguna imagen Volvemos a las fotos Y aquí Podríamos poner Ejemplo esta Entonces Aquí ya sería Cuestión de que Ustedes lo cambien Eh Cómo trabajar En diseño remoto Por ejemplo No sé Por si hay algún tema Y pues ustedes Lo pueden ir llenando Remoto Remoto Y pues ustedes Lo pueden ir llenando Incluso si Hacen Más de estas Por ejemplo Esta la podrían Duplicar Y entonces Ya trabajar Que este sea El capítulo 1 Desde el 2 Y ya cambiarlo Por el color azul O sea Ustedes pueden trabajar Dependiendo De lo que ustedes Necesiten Este azul claro Y este chapter Igual habría que ponerlo Blanco Porque ya no se ve Entonces Dependiendo De lo que Ustedes quieran hacer Pues van a ir Desarrollando Sus temas Van a ir desarrollando Incluso Esta vendría Siendo la contraportada Aquí por ejemplo Pueden poner Algún tipo de artículo Y aquí ya La parte de atrás Entonces Aquí podemos poner Igual Otras cosas Como esta Huele un poquito Algo más El diseño Y pues Ya aquí Ustedes ya terminaron Por ejemplo Pues algunos diseños Para las Páginas principales Y pueden ir Alimentando esto Y simplemente Ya al final Pueden descargarlo Como un pdf Este documento Cuando ustedes Lo descarguen En pdf Ok Vamos a dejarlo aquí Esto Lo voy a quitar Entonces Vamos a buscarlo Entonces Aquí ya tenemos Pues un pequeño Pequeño Diseñín De lo que es Este libro O pdf Este ebook Y ya ustedes Pueden irlo Pues trabajando Ahora bien Recuerden que yo había puesto Aquí Un Un anuncio Aquí yo quiero poner Por ejemplo Este Diseño con Canva Ebook Así por ejemplo Y aquí ponerle Pues aquí No vamos a cambiarle Entonces aquí podemos Descargar Aquí le podemos poner Y simplemente la imagen De acá la podemos Cambiar Entonces Por la portada De nuestro libro Entonces vamos a ir Aquí Y vamos a descargar En png Solo la primera Para que yo lo utilice Ya está Vamos a ponerle aquí Portada Y me voy a ir Acá Subo Ya que está disponible Uy aquí me confundí Entonces Vamos a ponerlo Aquí Entonces ya tenemos Aquí el diseño De nuestro anuncio Ponerle aquí Pues www.liglony.com Aquí Liglony Como hemos trabajado En algunas otras cosas Y pues aquí Ya tenemos Nuestro pequeño Anuncio Diseño con Canva Ebook Y esto lo pueden Subir en cualquier Pues red social O en su página Y poner la liga A esto Y pues así Ya tienen Hasta el advertising De este libro Bueno Eso es todo Por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Regalarnos un me gusta Y más que nada Suscríbanse Nos vemos la próxima semana